y luego la novela hoy me encuentro en un hermoso lugar este pueblo se llama Tenamaxtlán, Jalisco Tenamaxtlán pues tiene dos significados muy parecidos uno sería lugar de fogones o lugar de piedras de fogones o de muchos fogones, en fin, eso es más o menos lo que significa fue fundado en 1524, 1525 estamos en el centro geográfico del estado de Jalisco aquí es una región que se llama la región de la Sierra de Amula está muy cerca de Ayutla de Unión de Tula en fin, por este lugar estamos a cierta altura y aquí el clima es semiseco esta es su plaza principal a ver, este busto que está aquí de quién es vamos a ver, es una persona ya anciana una persona ya de edad y nos dice el letrero T.S. Trabajadora Osecial Mercedes de la Cruz Castaño benefactora de Tenamaxtlán, Jalisco 1906-1995 hace 24 años que dejó de existir pero la memoria agradecida ha hecho este busto y por acá hay otro maestro José Santana Villalpano fundador de la Escuela Secundaria del Estado 5 de octubre de 1964-2014 50 años de la fundación de la secundaria Tenamaxtlán, Jalisco y esta es su plaza siempre está así bonita bien pintada, bien cuidada ven que bonita postal aquí está el kiosco, una pequeña fuente por acá vemos a ver qué es esto esa forma yo ya la he visto en algún otro lado pero vamos a ver esto no lo había visto la música se escucha es música ambiental vamos a ver si YouTube no me silencia el video vamos a ver qué dice esto es una es una lápida de Consoles es una lápida vamos a ver si puedo poder leer eso es una aquí aquí está aquí está sepultado el cadáver de mi amigo nunca olvidado Pánfilo Gutiérrez falleció el 11 de agosto de 1878 todo eso dice interesante pues vamos a ver si esta música ambiental no me la no me la silencia el video si no pues ya vemos qué acción está mal ah qué bonito está esta vista vamos a voy a abrir la cámara voy a abrir la cámara esto este es su kiosquito su pequeño kiosco y las letras no pueden faltar las coloridas letras como en todos los pueblos de México para la foto ven nada más que bien se ve el templo del sagrado corazón el kiosco y las letras eso está de portada las letras tal parece que son para esta temporada el corazón pues tiene una alegoría a este pueblo que produce maíz está está en medio en medio de de un valle rodeado pues de montañas las letras son totalmente con alegorías navideñas hoy es 5 de diciembre 2021 así que faltan escasos 19 días para navidad para noche buena 20 para navidad pues sí totalmente esferas piñatas árboles en el fondo vemos el templo del sagrado corazón salimos de aquí de la plaza vamos a ver que se ve por acá por este lado porque si es tenamaxtlan tenamaxtlan Jalisco siempre me me dejó muy agradable recuerdo esta es la otra plaza veo si recuerdan hay una fuente del otro lado entonces quiere decir que hay dos fuentes gemelas separadas por por el kiosco pues vamos a ver aquí hay las tradicionales menuderías dominicales en México o en Guadalajara en Jalisco le decimos menudo a una a un platillo cocinado con las partes constitutivas del sistema digestivo de las de las vacas del ganado bovino en otros lugares se le dice pancita en por ejemplo en en el centro del país en distrito federal en ciudad de México estado de México es pancita acá ya vemos una columna de homo a ver que será este es la fachada del de esta de la casa es el curato es algo curioso porque son como ladrillos de 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 un color rojo rojizo vamos a ver por acá vamos a ver si podemos entrar al templo ya vimos la plaza aquí una verdurería y vamos a ver el templo está muy adornado hay otro templo un templo que es mucho más antiguo voy a ver si puedo llegar hasta allá así están voy a abrir está así más a retiro donde entramos ya que termine la misa ahorita hay misa mientras vamos a a dar un pequeño paseo nada más salimos de de la plaza y aquí el silencio es ay que bonita vista aquí hay silencio más tranquilidad si Tenamaxtlán es un pueblo muy antiguo y como decía al principio está geográficamente prácticamente en el centro del estado de Jalisco el templo miren que curioso exterior no está enjarrado todo es ladrillo y todo así papelería buenos días papelería Diana vamos a caminar por acá estos son ven la vista aquí para acá lo que me llama la atención nada más que ya caminé para este lado ya no veo pero se vean los los cerros propiamente las montañas de esto que es la sierra de Amula no sé qué significa exactamente Amula voy a buscarlo y ahorita mismo lo añado ya de aquí al fondo se pueden ver las montañas el crimen en este momento es fresco es fresco y sí se percibe ese semiseco ambiente qué bonito caminamos así al azar vean qué bonito qué bien cuidado está muy bonito ese es un típico pueblo mexicano pero de los bonitos porque hay unos que recorchó vean qué bonita casa wow esta casa la calle Abasolo poniente número 1B me gustó me gustó me gustó es el típico estilo de construcción de principios del siglo pasado o sea me refiero a los años 20 1920 1930 qué sé yo y este es otro estilo con con tejas y esta esquina pues obviamente no las tiene y el que está que aquí cerca aquí después de esta de estos pilastras vemos el antiquísimo templo de San Juan Bautista he venido infinidad de ocasiones y nunca he podido entrar nunca a ver si algún día tengo las verdes me gusta mucho entrar a los templos a ver las construcciones porque son el reflejo son el ejemplo mejor encontrado de lo que era la arquitectura lo que es la arquitectura dependiendo de cada época pues y porque pues las casas pueden variar lo demás todo pero en los templos por su misma función que tienen los arquitectos quieren demostrar sus mejores habilidades en este tipo de construcciones en los templos es por eso que me gusta tanto recorcholis no lo puedo creer está abierto wow por fin hoy voy a poder entrar este es el templo del sagrado corazón este es san juan bautista si mal no recuerdo inmediatamente se ve del periodo barroco barroco en vacío y algo de música pero no veo nada inmediatamente se ve que el arco de la puerta de entrada su antigüedad exactamente no me equivoqué vean ustedes aquí está año de 1708 totalmente periodo barroco el barroco el periodo barroco terminó en 1750 aproximadamente así que vamos a ver está vacío oh cielos está frío está frío sus altas bóvedas mantienen aquí el aire huele a copal huele a incienso quiero decir huele a incienso y por ese crucifijo e imagen de de la Virgen de Guadalupe allá veo una sacristía tal parece que no ha sido secularizado siguen funciones religiosas pero no hay altar oh se comunica con el templo del sagrado corazón este es la sacristía del sagrado corazón y también es la funciones de este templo allá lo alcanzo a ver es el altar por cierto en los templos el altar es la mesa no es lo que está al fondo de la pared eso es un retablo muchos cometemos el error de decir el altar y vemos el fondo del templo no el altar es donde se lleva a cabo el sacrificio de la última cena recreado por decirlo así por el sacerdote y ese el altar es la mesa lo del fondo del templo es retablos estas altas vigas esto se está totalmente reconstruido se ve lo ah que bonita imagen una imagen típica mexicana vemos tejas nopales que tal vamos a hacer esta puerta lateral la puerta lateral si se ve se ve vieja vean el detalle de la de los cerrajes otra vista al templo del sabido corazón recuerdan los adornos bueno aquí está pues se me hizo conocer este lugar el coro esta es construcción nueva definitivamente luego se ve aquí va una capilla lateral hay eco la acústica aquí un viejo confesionario huele a humedad aquí se repose aquí se repose las sillas la ventana coronas de espinas se recoyen me imagino que los utilizan en las representaciones en semana santa que interesante pues no conocí este lugar históricamente es muy valioso aquí hay algo escrito epitafio hay otras cosas es que no alcanzo a leer discúlpenme pero pues siento que he corrido con mucha suerte buenos días buenos días estuvimos prácticamente solos en este lugar este maravilloso e histórico lugar vamos a salir una sola persona que acaba de llegar y no nos interrumpió para nada estoy vendiendo el atrio ahí hay unas hermosas bugambilias pues sí mi objetivo es coleccionar recuerdos compartirlos porque quien colecciona recuerdos pero se queda con ellos pues es como aquel que ahorra millones y millones y los deja enterrados las cosas son para compartirse yo como lo único que puedo ahorrar son recuerdos lo hago pero los comparto es mi idea es mi forma de pensar vamos por acá acá inmediatamente se siente la la modernidad mira que bonita construcción parece que es un hotel no sé eso pienso yo lo vamos a seguir viendo y al rato voy a investigar qué significa Amula la palabra Amula regresamos a la plaza principal no sé no sé ni dónde salí ah pues es fácil sí la plaza principal al centro al centro al fondo vemos las montañas bueno vamos al templo ahora estoy en otro lugar otra ubicación aquí en Tana Maxlan es la esquina de Allende y Josef Ortiz de Domínguez desde aquí obtenemos esta vista esta maravillosa vista que me produce muy muy hermosos y gratos recuerdos y pues como digo siempre visitarte a Namaxlan para mí es algo muy muy especial aquí hay un bazar vamos a ver qué hay en el bazar buenos días me permite hacer una toma para allá al fondo así no vas desde aquí sí gracias es que me trae muchos recuerdos muchísimas gracias muy amables y aquí es donde vivía una una amiga que hace muchos años se fue para otro lado y aquí pasamos una semana santa y pues son recuerdos inolvidables que se valoran pasa el tiempo y los recuerdos lejos de olvidarse lejos de desvanecerse se acrecientan y su valor también se aumenta acrecientan o acrecientan acrecientan bueno total crece el valor otra plaza no sé cómo se llamará pero aquí también me he encontrado con otro kiosco y este tipo de de lugares para comer del mercadito aquí está el otro kiosco aquí hay mucho muy viento mucha gente hoy es domingo domingo muy temprano por cierto se ven juguetes muchos juguetes me imagino que por allá la inminente navidad acá hay muchas frutas fruta picada y más menesteres desde aquí andamos muchos muchos lugares de tantos recuerdos pues vamos a regresar a visitar ahora el templo que ya va a ser hora de ir a trabajar vamos por acá ahora sí ya han salido de misa el reloj va a la hora son las 11 de la mañana con 9 minutos y vamos a entrar el templo de San Juan Bautista que veamos esto es realmente este tejado es que sea por acá por allá andábamos hace rato aquí en este templo hemos trabajado muchas veces y siempre es un gusto el venir a este lugar vean nada más esto justamente de lo que yo hablaba cuando decía que los arquitectos derrochan imaginación y creatividad cuando construyen los templos este es un lugar hermoso definitivamente detalles a mencionar las grandes puestas laterales las ventanas que proveen de luz la cúpula con vitral de los apóstoles y el retablo al fondo muy fresco bien ventilado muy limpio y bien cuidado 7 u 8 veces he estado en este lugar y siempre es lo mismo limpio vamos a hacer una pequeña esta es la corona de adriento porque estamos en el segundo domingo de adriento y aquí esta placa nos informa que este templo fue consagrado el 27 de enero de 1944 por el excelentísimo señor arzobispo don José Garibis Rivera José Garibis Rivera ven la cúpula que hermosa sus bóvedas muy hermosa esta es la cúpula que bueno que me esperé para que estuviese vacío puedo hacer esta breve reseña miren nada más que imponente está muy bien hecho en fin vamos a seguir viendo a ver por acá a ver si alcanzo a ver aquí está Santa Teresita esta es la sacristía y por acá vemos el templo voy a pedir permiso no voy a hacer la demanda disculpe puedo pasar al otro tanto muchas gracias gracias me han dado permiso entonces ahora si salimos ah pues si ahora ya hace unos momentos cuando estuvimos aquí no había nada de esto ya han puesto este altar no estaba si si le regresan el video no estaba no estaban tampoco las sillas que tal va a haber una celebración de eucarística aquí también pues hoy ha sido muy provechoso en cuestión de cultura histórica visitar este lugar gracias por nada ay a ver si la cámara capta como no son demasiado brillantes los vitrales los vamos a seguir viendo este es el sagrado corazón de Jesús Tenamaxtlan Jalisco 5 de diciembre 2021 2021 Nadie 2 de diciembre Amén. 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 Amén.